¡Suscríbete al canal! 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 de lata es Aser. Sí, Aser es muy típica. Pues es que es la que se me da, yo creo más o menos bien de carry. Creo que va a ser Riven Top, Liena Medio, Rammus. Rammus es jungler, vamos, pero seguro. Es que está clarísimo, o sea, Rammus T la lía de jungler. Yo tengo que cambiarle a mis runas el nombre, que no son de jungler, jungler, son de AD. Me las hice de jungler con esquivar cuando todavía existían las runas de esquivar, pero ya no, ya no. Pues un install. Y no se cambia el nombre, pues debería, tal vez. Va a ser lo mejor. ¡Hala! Pero no te preocupes, que su coche ya no es mejor que el nuestro. Es Urf. Pues su foca es mejor que la nuestra. Riven, ¿lleva a curar? Mejor, porque si no tiene prender, va a ser más gracioso para mí. Sí, la verdad es que sí. Y el lado de arriba, y el otro, ¿quién era el que no está conectado? Rammus. Rammus. Ah, vale, sí, claramente es fungler. Hala, es de cromo. Bueno, se llaman Affenlumen Piratenmann. Pues eso, alemanes. Creo que no son alemanes casi. ¿Qué hacemos, invadimos a Rammus? Pero seguro que nuestro nombre les está partiendo ahora mismo. Pues seguro, el nombre quedó guay. Ahí estuviste este avispado, Juan Ra. Yo que si vamos a a jungla que su jungla. Sí, invadimos su jungla. Se invadirá la jungla, la respuesta siempre. Siempre. Te he hecho el papa para atrás, ¿no? Claro, tú pongo la Q, yo me pongo la Q, yo me pongo la Q. Me pongo yo también la Q, para ralentizarlo, por si huya. Uf. Bueno, lo que veas. Pues la W, ¿vale? Sí, es que la W ya ralentiza un poco. La W ya ralentiza algo. Invadimos pues. Date que estoy con el lag. Ya llegamos tarde, o sea. Eh, Rammus empieza en el azul, ¿no? Sí, vamos ahí como siempre. Pero vamos primero al matojo pequeñico o al... No, no, no. Se va a llegar al tejerillo. Directo, a ese, ¿no? Vale. Pues sigamos perdiendo el elo. El elo. Te crees muy rápido, tú. Y lo soy, eh. No salgo del matojo como acostumbráis a hacer, cabrones. ¿Qué no? Uy. Dios, está loco. Yo si oye a alguien le tiro a la cárcel, eh, antes de que entre en el matojo. Y ocho para atrás. Y yo le vengo encima. Y yo bailo. Tini, ponos música. Ahí está. Tini, a ver si me puedes banquear antes de que sea nivel 6 la guerra esta, que no se escape muy por la cara. Tini, yo hice muy buena conversación de bailes. Pero que vamos a perder porque los alemanes son eficientes, tío. Están ya en nivel 6 cuando llenen. Están ya en nuestro azul seguro, vamos. Seguro que no encuentro una manera de hacer que los crips salgan cada menos tiempo. Estos están en nuestro azul seguro. O en sus lobos o en el azul. Puede ser. Vamos al 1.45 para allá, a ver. Venga, al de que tenemos enfrente no tiene mucha pena, ¿no? Vale. Veamos ya en el azul seguro. Ya, ya, ya. Nada, están en nuestro azul. A la Nekar, embalate más. Mira lo que hay aquí. Me agarramos. ¿Es vuestro? No. No sé. ¿Cómo que no? Joder, qué fail. Vuestro no, pero mío. Vamos a sacudejarlo. Que eso está bueno en todo. Creo que va a estar aquí de todo. ¡Hala! Los crips me han hecho el tramoncio. ¿Lo que hacemos? Robamos, ¿no? Jajaja, y aquí no hay nadie. Va, va, va. Meterle. Me han decidido nada con el este. Pero no os vaya ahí, ¿por qué? No os vaya ahí. Ya está, no pasa nada. Hombre, hemos ido para matarlos, no para tontear. Estoy vigilando ahí. ¿Quién se lo ha llevado al final? Vale. Ah, digo, porque hay tres cosas. Si es que nos hace un creep hasta ahí. Eh, pues me voy a ir así por todo, aunque sea. Vale. Yo voy a hacer lo mismo. Urf se libró por poco, macho. Mira, no se ha vuelto. El moñas ese tienes. Pero para él. Cuando tengas la cárcel, Juanpe, vamos, ni te lo pienses. Tengo el azul, azul. Es ese, Diana. Yo gasto una poción porque me ha podido ahí el miedo escénico, pero bueno. La Riven también más suave, macho. Uy. A ver qué parte de la azul no entendéis. ¿Te poleo? A ver, que lo que no quieres que se lo lleve Rammus. Tú, tenemos a Hanna en el matojo, Juanpe. Yo es que estoy con Riven. Coño, te he dicho que fueras a la azul, que no vaya Rammus. Ah, Rammus no se va a atrever, creo yo, eh. Bueno, si va, me boceas que tengo gotas. No tengo atas para mí, voy a decir. Ay, ay, pega lo que puedas. Madre mía, si le pillas. Tienen botas y botas y tiene dos putos wards visuales, ¿sabes? Tiene dos wards lilas, la puta Hanna, ¿sabes? Hanna. Pero bueno, no los puede poner. Está ahí metía. Dejémosles encerrados, porque si no es que de los wards abajo nos podemos olvidar. Gasta pociones. Estúpidos creeps que no se quieren morir cuando les digo que se mueran. Bueno, Riven ya se ha dado cuenta de que no me pude. Rammus sin azul se las va a ver mal. Que deje de meterte al matojo. Coño, Tini, sinceramente he pensado que eras tú, Rammus. Ciego, estás ciego. Ciego y mongo. Vale, vale. Me quiere curtir el lomo. Sí, vamos, ha ido cobrando el más. ¿Sabes qué, Juanpe? Estás delicioso. No, 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 la muy hija puta mía lo que quiere hacer. Casi mato a Diana otra vez. Nos quieren joder los wards. Ya lo tienen, ya han visto nuestro wards. Si se me hubiera enfriado el prender diez segundos antes la mataba, tío. Tranquilo que... Por lo menos ya sabe quién manda. Madre mía, la riven. La riven como se la está jugando. Ese es Diana, eh. No le quedan pociones al Corki. Y Hanna no cura. Salvo con el ulti, pero bueno, no cura una mierda, Hanna. La verdad. Mira el viento que descarado. Oye, qué miedo tienen a los matojos. Vale, la riven ya no tiene potas. Se ha que fumado ya las cinco. Corki tampoco un gank. ¿Qué va Corki? Corki tampoco. Estarán full gankos. A vida. Diana tiene dos. Claro que yo tengo cuatro. Venga, riven. Ahora no somos tan valientes, eh. Macho, los creeps o no quitan una puta mierda o los... Ay, jaz de puta. Me ha venido por tu jungla, Tini. Me ha venido Rammus, pero contábamos. No, no contábamos por eso. ¿Puedo guardear Rammus? No, no, no. Que no digo guardear, pero que se te ha colado por ahí. Sí, o sea, estaba por los... Está bien como la de abajo está. No pensaba que iban a aprovechar lo de ver nuestros guards para saber por dónde meterse el puto Rammus. Mierda. ¿Quieres probar un poco? Juanpe, ten cuidado. Y luego tenemos que guardar Trima, ojo. Si no me hagas, tú me tengo que volver yo. No, deshame ir al guard. No, deshame ir al guard. Ana en un azul a la gente. Tinto de poco guaniendo. Diana SS. Voy a aprovechar con Recal. ¿Por qué? El que? El que es azul. Ahora vengo, Pablo. Vale. Bueno, ese viento es más descarado. Sigue ese, ese Viana, cuidado. Joder. Y ahí está Viana. ¿Tres arriba? ¿Con dos cojones? Entonces sí que deberíamos ir a su azul. Estaba viendo. Podría que el Rammus solo tenía el rojo. Dale caña, que me meto yo por aquí. Y atrás por si viene Rammus. Que tengo prenderito. Oye, que eso es folla, macho. Lo ha tirado justo, justo a donde iba a ir. Media hora después. Y tengo la cua activada, que se me olvida desactivar la vez. Ya me he querido meter en el azul. Pues si tienen algún guard turbio o algo. Nada, bien. Hola, moza. Arriba un SS. Tenemos a... Juanpe. Ok. Rammus y Diana están en el azul. Ahora mismo. Así que tener cuidado. Dios, qué curar. Sí, hay mucha gente por aquí últimamente paseándose. Mirar a... La Jaya. Está rompiendo mi huejo, a ver. Sí, la voy a comprar ahí también. No. Diana, ese es. ¿Puedes probar un poco? La Rammain quiere guardear. Intento no dejar, pero va a guardear sí o sí. He bajado media vida a Diana, porque me apetecía. Ya lo había guardeado. Creo que se ha hecho tus fantasmas, Tini. No. Esos. El Corkish ha ido a base. Sí. Sí. Que puede aparecer en cualquier línea ahí tocando los cojones, seguro. No, creo. Que el carry no se le bankear. Ya, pero... ¿Pero qué? ¿El qué? Azul, que si necesitas. Eh... Sí, me lo puedes dar, sí. Lo llevo ya. Tengo ulti ya, por fin. Vale. Voy a quitarme aquí el farm este y voy. La Hanna también tiene ulti. Va, voy. Ya ha vuelto Corki. Llego a las cabras. Menuda puntería tengo. Así volver y le han puesto el puto escudo para darle fuerza y matar a los putos creeps. Joder. Voy a intentar pillar a la Diana por detrás. Ah, mira que Rammus. ¡Hala! Voy yo también. Que viven también. Vale, eso es justo. Pero yo que más rápido. Vale. Y ya está. Riven está entera, vale. Perfecto. Ahí dame ese po' con Riven, Tini. Corki. Eh, Corki. ¿Qué cojones? No lo habíamos visto, Corki. ¿Qué coño hacía allí? Y Hanna no sabemos dónde está tampoco, hablando de todo un poco. Es que como nos joden los Wars, macho, tienes que comprar algún Wars Ross alguna vez y le jodemos nosotros a ellos. Porque nos la han jodido todos los Wars. Vamos a pausear, ya que estamos. ¿Sí? Pues ahora sí que voy a con chunguete. Ya es que te ven con la mierda y ahora ya me salí. Vale, parece que se lo he pensado mejor. ¿Cuánta vida tiene? Creo que casi toda. Si cuando se ha ido tenía nada. Joder. Mira a Rammus, Juan P. ¡Vámonos de aquí! Ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto. Diana, ese es ahora mismo. Pues a lo mejor me quieren idea. Justo se ha gastado el War, menos mal, macho. Eso es justo. No, vale, está la línea hacia abajo. Nada, está Diana ahí. No, no, no. Tini, Rammus está en el Trimatojo la última vez que miramos. Sí, 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 sí. Cinco segundos. Anda, vente por tu rojo con el rojo que ha llegado. ¿Qué? ¿Están en el dragón? Puede ser. Voy a tirar un bolusco de luz ahí. Ahí no están. Diana SS, cuidado. Voy a tirar un pollo al dragón. Eh, Rammus también SS. Vaya que sí, sí. ¿Se lo han hecho? Vaya combo sexual. Ah, no te he podido curar, te doy lo siento. Yo viene hasta aquí. Dios tío puto. Joder. Yo también malgastando esto. Dos, uno. Ay. Me la llevé yo. Y yo cortí. Menos mal. Porque cortí se va con la folla. Menos mal que... ¿El dragón al final se lo llegaron a hacer? Ya me he echado una ayudita. ¿Tiene por hacerme nuestro rojo? Sí, hermano. Vamos a puse ahora. Voy a puse ahora bajo yo. Te quiero ir arriba, pero es que... Me llevo botas todavía por ver con la verdad que me pauta que lo cual. Bueno, la reviene quitó media vida de un bocado, pero aún así... Con a mí el dólar es que se cura sola. Puse a Pablo, puse a... Es que encima me deja parado en cuanto quiero echarla para atrás. Tien, si te quedarás ahí a lo mejor si me sabrán echan contra mí... No, déjalo. Esa es Riven. Vale, ya canto yo ya, Pablo. Vale, ya canto yo ya, Pablo. Sigo por aquí, la veo. Se ha... Se ha chupado dos botas, que se ha comprado otras tantas. Por fin. Ya os echaba de menos. Dijo, estos no vienen. He puesto un warlila ahí en el río. Guay, cojonudo. Pues me voy a volver. Que tengo 1.800 de pasta. Eso es bueno. Y poco maná. Se tiene que tirar la diana al escudo. Nada más que para que no le baje con los ataques básicos. SS, por cierto. Estarán en su azul casi seguro. Qué espadón, ni qué espadón. Voy a intentar tirarles un bolusco desde aquí. A ver si se lo robarán. También tenía guardia a Tini, pero wow. Ya, si voy a comprarle el guard, prácticamente. Se roba el azul, nene. ¿Qué? ¿Qué dices? Joder. Mira, Korky quiere venganza. Voy a medio. Sienten ir hacia tu persona. Voy a por ahí, Ed. Oye, tenés un ramos, eh. Joder, vámonos, vámonos. ¡Hala! Ey, ¿a quién le gusta la torre? Pues a por ti, si me da igual, o sea, no tengo preferencia. Espera, espera. Ahí va. Uy, casi. Sí. Qué coño, vamos para arriba. Sí. Ya me ha dejado, ya me cae. Me ha dejado, me ha dejado, me ha dejado. Me ha dejado, me ha dejado, me ha dejado. A su rojete. ¿Tendrán rojo? Tengo el último rojo y el... Vaya, que si está el rojo. ¿Me lo puedo quedar? Sí. Sí, claro. Bueno. Pues ya no le peguéis más, que aún no os lo lleváis. ¡Muchas gracias! Riven es ese. ¿La torre de abajo cuánto le hemos dejado? Mira, la torre de abajo. Juanpe, como si no vamos abajo en un buen rato. La torre de abajo es hacerle un backdoor y está caída. Ya. Podemos tocar los huevos en otras líneas. Como, por ejemplo, medio. Vaya robazo de azul épico. No lo he visto. No tienen azul ni rojo ni rojo. Así, así. Muro, Q, paka. Y me dan el rojo. O sea, el azul. Pues nada. Voy a comprar un wallpad. Riven SS, eh. Cuidadín. Esta no se averroncha. Diana, ¿no te apetece tirarte a la torre? Pues voy abajo, venga. Voy a volver a mi sitio. Hanna, no sabemos dónde está. Diana tampoco está SS. Y Riven tampoco. Ya está aquí, Diana. Hanna. Uy, sí que tiene un pelací de movimiento la wacha. ¿Qué haces, Hanna? Te meto. Hoy va. Tira, Wolfa. Que te reviento con tu azul. 8 segundos para el ulti. ¿Qué haces? Anda, me da cuenta. Cuando pones los huevos en el matojo, se te pone lo de escoger verde en vez de azul. Para que lo puedas poner mejor y sepas que está en el matojo. Es un detalle. Me han pegado. Me han tirado algo, no sé. La Hanna. La Hanna. Ah, con esa mierda. Esa es la gana de game. Daniel está aquí. Hace sobre maleficios. Esta torre de aquí la podemos tirar cuando queramos. Vale, ya ha vuelto Hanna también. Sí, Juanra. Dime. Riven se hace sobre maleficios y el baucá es físico no mágico. Tiene corazón de oro, la Hanna. Madre mía. Bueno, pues, ahí va. Qué cárcel le tira a Indesados, chaval. Voy a ver cómo se ha ido. Tiene War. Creo que no. Es que se ha hecho farol. Puede ser que sí. Diana se hace cuya Rubén. Y Riven no se compró War. J saca el casco porro pero no War. Eso es bueno. No, 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 no. Lo siento. Me pudo la emoción. En cuanto eso a por él. O sea. Qué rica les hiciste. Está lo bocado. Diana es ese otra vez. Riven. Voy a intentar matarla en cuanto aparezca. Ahí está Corky en su torre, volviéndose. ¿Cómo va la torre del medio? Ah, la... Uf, no sabes, se me ha ido la U de doble, pero no. Riven baja. Hola, Rammus. Riven baja. Vamos a por Riven. Me voy. Que ya le calenta el hocico. Vale, vale, se ha ido por su... Se lo para allá. Rammus no puede andar muy lejos de por aquí. No, quiero esos dos Chris para mí. Hola, Rammus. Aquí no hay nadie tampoco otra vez. Ahí va. Ahí va. Que Riven. Oye. Ah, yo tengo tres. ¿Por dónde queréis que me vaya? ¿En medio estáis bien? O voy para todo. Estabéis muy callos y no... O voy todo. Voy a hacerme los perros. Sí, tú. Ve a todo para pulsear allí. Que tu torre... O sea, que tenga que ir la Riven por allá. Vale. Riven lleva a Sorben a Aleficio. O sea, que yo la... Pero puede ver si Riven se va a asomar a nuestro rojo que se ha metido por ahí. Vale, te acompaño. Nada. En todo caso, Dragón. Déjame ver. Voy a tirarle un pollo al Dragón. Y ahí va el pollo. Y ya se lo han hecho, señoras. Joder, mate. Nunca lo tiene guardeado, eh. Iba a ello ahora mismo, pero joder. El Dragón... Uh, casi te lo quito sin querer por autoataque. Pablo, el farmeo de abajo. Tengo uno de los dos. Va bien la cosa. Que... Te iba a decir que... Vale, déjalo, déjalo. El Dragón, tío. ¿No tienes farol, Tini? No. Pero da igual, Dragón... Es cosa tuya, eso. No... No... Diana SS. Cuidado, Neckar. Que se ha ido como para arriba. No se le... Macho. Lo del viento lo tiran ahí como si... Nos fueran a nadar. Como si nos fuéramos a quedar quietos. Pues tío, le he soltado. Voy a pulsar al medio yo también, para tirar torre. ¿Quieres probar un poco? Jumper, es... Hostia puta. Macho, voy para allá. Qué gasto más inútil. Creo que se está haciendo su azul. Voy para ayudaros, eh. Dios, que curas ante el que... Nada, pues le he tirado la flecha y... Como si no lo hubiera dado. Jumper, queda el ulti que lo hubiera de dar. Curar inflación. Aún no, tío. Aún no. Tío, pues no tienes quien a matarlos, que va a desoporte. Joder, pero tiene... Tiene que tener menos vida, si no nos vamos a asustar. Si se encaraman, pues ya. Eh... Saben que estamos aquí... Me han tirado al... Puta, Riven. Qué hija de perra. Me ha saltado por el dragón. ¡Hija de puta! Como tenía poca vida. Iba a usar justo flash, macho. Y me iba a liberar. No me ha dado tiempo. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Viana SS, pero se ha tenido que ir abajo. Dios, qué vento. Vamos a Riven, no me lo esperaba. Menos ha hecho la juja. Sí, le decían que me lo esperaba. No, no, ven. Aquí hay otro. Con estas locos. Joder, me he vuelto a perder. Qué cabrón. Gamos sentado al lado de la torre, va a hacer muchísimo. Bueno, voy para top, que está atrás de un poquito QCADT Eh, sí, top, tienes un farm eh guay ahí Eh, voy para ya corriendo, literalmente hablando Que yo ya respawneo y no me había dado cuenta, pero espérate, ahora que me doy cuenta Oye, que está aquí de anaria Tiene y puedo azul, ¿o lo necesitas? No, 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 no Ahora mismo no lo necesito Vale No, 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 no Eh, vente cuando te lo hagas y te quedas un segundico medio, aunque sea solo sosteniendo la calle ¿Tienes guard, Juanpe, para guardear abajo? Sí Ponlos un poco por el río y por su trimatojo o algo así, a ver si podemos pulsar un poco abajo Esa moja no tiene yo los suyos, eh Esa es de Diana Q, ya Tiene yo los suyos Diana lleva dos anillos de oro, una capa negatron Vale, tírate de golfa Lleva una capa negatron contra ti Contra mí Eh, la Q y la A son mágicas, aunque no parezca Mira a Riven, mira a Riven queriendo liarla, Juanpe Ya la he visto Vete, vete Dios, qué hostión Ahí te dejo No, no, recula Bien, bien Voy para allá Voy a comprar Me hagana Solo estaba guardeando el río Yo sé que solo me voy a guardear Hola, nena Tengo la pasiva, tengo la pasiva, no juzgáis Bueno, el siguiente dragón que no pase, eh Deberíamos Dios, qué ulti, tío Se ha tirado Hanna Está más detrás de lo que he pensado Hala, esos ultis Están ahí todos, mira para dónde van No se vayan, eh Cuidado Cuidado Lo que no Va, se me han matado cuando ya te ha dejado el bocao Joder, nooo Joder Nooo Yo Ahí va, que la había expatado Ya Tú Mira A ver que está jorra por ahí Cállate, chorra Si es que no habéis puesto la base señal y me creía que iba a ir sobrados Yo creo que los he visto metiendo superior y yo, mierda, no llego Lo que jode es que me han matado a un segundo, bueno por stun los cabrones, pero me han matado a un par de segundos del ulti macho Tenia el boco preparado, me voy con teleporta top y la lio parda Osea, si Igual, a ver si consigo escaparme, les tiro un ulti y ya si que me escapo, pero no, va a ser que no Me pilla el rojo de paso, me lo voy a hacer ¿Cuál? El nuestro, nuestro Si lo decías por el suyo es que me lo he hecho yo, solo que les he dejado un monigote ahí Eso es lo bueno Que corki Que tu cosa es mejor ¿Cuál? Que cabrón, lo han matado con Se había escapado, yo no se que mierda lo han matado, desgraciado Quiero prender Ah, cluster a prender, no lo he visto ni siquiera Mira Riven nos quiere hacer, mira lo que hacen hacer Que me matas, y no al revés Oh, pues entras en mi, oye A Hanna le ha venido guay el ulti ese Pero que te crees tu que me das miedo Que os estoy viendo Bueno, pues corre Hanna espera que no puedes correr Joder Bueno, se han rendido No lo se pero yo le voy a poner Ah, tu has hecho Has puesto tuya GG, desgraciado El dragón, venga Vamos a hacernos nuestro primer dragón Vamos a celebrarlo Empieza que la voy para allá Es classy, eh No creo que se rindan No, si En classy rendirse es como bueno Pues esto no Te acerras a un clavo ardiendo Si Pero es que lo voy a poner esto porque es que es verdad, macho Han ido los ardímenes que no debian a por ti Pero desesperas Que no deberían a veros Oyeh Voy a hacerme el rojo esto He venido para llevarme el dragón Eh, quieres tu el rojo tini o me lo dejas No, 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 no te digo Vale, vale Ya era, pero que no se que te habías dicho del rojo y no te había entendido pero tiene ahí ya es lo que quería hacer antes de que se diera parda voy contigo juanra pero no te necesito, mongo como que no, para que me hagan focus eeeh ya deba farmio voy a quitarlo con el barón que habrá ya puesto algo más vale, voy a comprar que 3500 de oro mira que hace dios, ostia vale están veniendo aquí cuida mongos, van al medio en total voy a reclarar un poco para que mi R sea más efectiva que si hombre que si dios, ha ido la flecha dios, no le he tirado el estenuado a la diana va que estoy yendo del camino tenemos a alguien por ahí señores mira la diana si la diana me cago en diana no ha llegado a tiempo macho si, a lo mejor te vas no me da asistencia no le he llegado a dar pues eh que no te vayas que me enfado y tu quita mongos te destrozo no más para atrás esa mola, si vente para acá no, vente tú para acá eh abajo voy yo para abajo ahora que se acumula el corte va no, no voy a llegar si quieres toma ahí en toda la boca llegas abajo si Pablo, no? voy a intentarlo, pero no estoy seguro si, yo me estoy yendo ya juanras, no te vayas que pasa aquí voy para top juanras, que seas una GOP de la hostia pues tampoco te da derecha aquí a vacilar sabes na, pillalo sabes a ese que te la comas no, que muero, no puedo morir no, y no muero que pollo no, no, no ya estoy poseando venga, hombre eso digo yo tío 20.000 escudos estás sacado en un estable malequillo y venga venga, te la pula ahora yo sigo poseando a ver qué pasa venga, me voy a dar yo sigo poseando a ver qué pasa venga, me voy a dar no, ya lo he comprado tío vale, ya han llegado joder macho, si ya lo he comprado tío mira el test de compra todo mejor que uno tu se ve muy bien guardeado y eso me hace feliz se acaban de ir los de la CRE y esto se está yendo el que tengo que abrir pero bueno, ahora piamos y hasta tú te enviaron unos cuantos un pájaro abajo un pájaro lo he gastado antes un pájaro lo acabo de gastar hace un momento digo que a veces matamos a uno dos y vamos para el nasr hombre, Korki pasa mozo joder se va no quiere ser mi amigo aquí no veo nada eh pero estaban por esta parte de la jungla mira no, no lo muevas no, no lo muevas vaya tanque de palo chaval no, no lo muevas no, no lo muevas no, no lo muevas ¿Nasr? ¿Nasr ya? sí pues venga, ya tardamos 8 segundos fantasmicos o sea, el pollo, coño guardián acá de la isla nos compro si me va a volver a por ward si no me habéis dejado hijo de puta yo pongo cuerpo o algo para pararlo yo tengo un pollo vamos, pollo no vienen casi vamos, pollo no vienen casi madre mía que haces porque no tengo flash que si no la liaba ay, yo tenía flash no se me ha ocurrido calla, calla no me tientes es que yo sí tengo pollo mía yo voy a ir el último último ¿eh? vamos a atar de arriba ok tío, es como se me ha puesto a la vez me ha puesto a la vez me ha puesto a la vez ¿NK otra? ¿Pues tanquear? yo que sí tengo la pasiva y todo por si algo está mal y se acaban de volver aquí a nuestro lado pues, hasta luego una antes sobra aó 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 hola sí, sí, Rammus el tánk de puta madre Joder, macho, derribarme más Hala, se ha explotado Ya la torre que me haga ya el randuin Pues vale Vos torres, pues a mandar Tengo teleport, si seguís yo me uno a la cierta Nada, vamonos, esto está peligroso ya Aos para abajo Eh, me teleporta medio y lo puseo, ¿vale? Vale Ah, ya voy yo Joder, me cubre de paso Joder, aún no se han hecho el script del rojo A ver si compre Me he caído, déjame que me cure Sí, lo has dicho cuando ya está Chocad máximo, qué cabrón Acabo de poner el último, me faltaba Uh, que hija está en medio, voy para allá Me faltan tres segundos, no he tirado una flecha de estas Mira, ¿qué hay que fan hay aquí? Estoy haciendo que Intentar guardar el aire, me imagino Que ya estoy todo loco Que yo tiro una flecha ahí a todo el medio y lo que salga Dios Uy, que folla han tenido Hostia, se ha llegado a dar a alguien el stun que se ha llegado Que no saben cómo decirlo Tengo ya la pasiva, se me ha regenerado otra vez Vamos a Dragón y a comprar Enes Vale Estos forrados Yo acabo de gastar, pero no vendría mal comprarme el pico Vamos a top, Tini Yo voy a top a tirarlo Que ahora que me acabo de dar cuenta No me he comprado nada de robo de vida No me vendría malo Voy a hacerme el rojo y me vuelvo A comprar Tini, macho ¿Qué haces ahí? Eso digo yo Manso Tres segundos provocados Pues si no lo sabes tú, ¿qué haces ahí? Trescientos cuarenta y por ahí Tres segundos, ¿qué haces ahí? Tres segundos, pero Tres segundos ha sobrevivido Tres segundos Sí Y también me he hecho el flash y he empezado a correr como un cobre Yo ya que he hecho los ejercicios Pero que no me han dejado Ya, ya, ya El ramo la provocación se lo habrá subido ya al máximo No, pues nada, vamos a ver No se creó que ya juntos, eh Y es forzado a team find más O sea Es esto robo de vida Yo creo que está guardado No estoy seguro por eso está también guardado macho. Que yo vuelva a tirar otra flecha por el medio. Todo ha sido a gusto. Tiene tanto gusto que me pondré a bailar. Eh... Otra vez. Valer para poco, pero oye. Voy a pulsar abajo, tened cuidado. Mantenedlos ocupados, pero tampoco os dejéis matar. Yo me voy a comer. Voy a hacer por un poco, porque mira, se están dividiendo. Vamos con Juan Ram. Ya que Diana viene. Y viene por aquí Ramus. Uy, todo el mundo. Por Ronaldo se va. Guau. Ven, es que me dejéis. Pues, ¡ahey! ¡Vete conmigo! Como corres y vente por aquí. Fuu, eso es Riven. Es que no tenía su último en la culo. Me mataron. Tini, en esta que voy a ser Neckar porque entras. En esta que voy más sobrado, Tini, voy a ser por fin. ¿Entro? ¡No! Mira, ¿dónde están los otros dos? Están atados por culo. No vamos a entrar, evidentemente. Mira el mapa un momento y ve que te estoy diciendo Neckar. Pues, vámonos. No me vendrán mal unos cuantos niveles, voy a hacerme luego perros o algo. Yo también tengo que subir. La decios. Ese 17 ya. Yo no, yo soy 16 ya. Yo también 16. Yo también 16. Eso digo que ya que estamos subimos. Claro. En realidad, de dinero. No, es el Rammus al doce, eh, yo voy a poner aquí un poco Rammus está al doce, pobrecico Con razón, no tanqueo ahora Con razón Yo estoy al diecisiete Estoy por matar al bicho del rojo, para ver si respawnea Ya es más nuestro que suyo Sí Pero ahí está el bicho Pero le hace la vida ya Sí, sí, sí Sí, sí, lleva el tiempo, yo llevo un 10, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 Pues nada, por fin he hecho lo que Tini lleva la vida diciéndome con Hyzer Un fil infinito ¿Cuánto crítico tengo? 40% nada más Ah, sobra Vamos a la in y ya está ¿Vamos juntos ya, para medio o qué? Sí, yo tengo que ir a por uno de Apolo En cuanto tenga el Apolo ya Vale Pues voy con Pablo, que no le hagan la Juha Como esta, dices? Sí No me lo esperaba ¿Tienen guardia por aquí? Pues nada, yo no tengo el Apolo Deben tener... Ah, no, es verdad Tienen el Apolo, no hemos visto nada Pues me han encontrado de casualidad, oh, macho Ya se han ido todos los guardia esos azul, macho, me cago en la puta Tengo que comprar más Tenías esos guardia que parecía sana cero ¡Uy, que Riven! ¡Joder! Pero es que ha vuelto la tonta, macho Sí, sí, vete Vete Que aún te reviento la cabeza Nah ¿Cómo estás tan OP? Animal Lo estoy, punto ¿Pero sabes un personaje que van a banear este equipo a partir de ahora en todas las partidas que se echen, no? Jaice ¿De verdad, Diana? En todas Uy, que flash Ay, que me provoca Toma armadura, toma armadura Es el daño real ¿Tú te le has sortado un bocado, Tini? Niña En cuanto se ha puesto la armadura Que le proteja bien Vamos, flecha Uy, uy, mierda ¡Buff! ¡Buff! ¡Toma! Vale, pues no buff Se ha muerto ¿Tankerna de abajo? Eh... Yo también puedo Vale, el líder de arriba, el líder de arriba Sí, sí, sí La verdad que se regenera Ups Si tiro al... Bueno, tengo el rato y lo han preparado, por si acaso Madre mía, qué animal Ay ¿Alguien la de abajo? Bueno, Riven Está bien intentarlo, pero yo que sé Una cosa que esté bien Esperaba algo de ese equipo que estaba levantado en la parte de atrás A mí me ha dado un error el Lola ahora mismo ¿Qué me dices? Madre mía, qué crítico le he metido Ay Ay Y era mucho Madre mía, si no es por ese fler Te puedo curar un poco Pongo que curar Ahí, es que ahora es una torre por lo menos Menos de puntería, tengo ¡Buff! Me ha salvo a Hanna Pues nada Es que tienen a mí como si no tuviera el ángel de la guarda Que eso es lo mejor Pues ya está Tiene música Estas he dicho jeje ¿Te he puesto? No se oía, no se por qué Ya, a mí tampoco se entendía Pero vamos a mí, está vivo bailando y impresionante Es muy grande No, 22-0 22-0 22-0 ¿Qué dices? Como es tan animal Tranquilo, voy a la diana con lo que iba ya Pobres alemanes O sea, la diana ya pasaba de todo Eh, pero mira, estos, mira, Vitoria Acero eran más o menos como nosotros Bueno, básicamente eran iguales que nosotros, Vitoria Acero Sí No, no sé qué digamos ni una de rojo, ellos no lo sabemos Ellos no lo sabemos Ellos no lo sabemos cuántas tartas llevaron Oye, Ramos, tío, creo que nadie le había robado tantas junglas Ramos es nivel 14 Madre mía, tío Pero es que el solo topa el 16 Me he ido a su rojo, me lo he caído en el bocado, me he ido a su fantasma, me lo he caído con la plasta y ya bueno Se le hemos robado toda la jungla Era como si no sabemos qué hacer, vamos a jungla, bueno Al final, Riven, todo lo que se estaba haciendo Se hizo directamente un malmortius y ya Pues la Riven, macho, es la que iba cojonuda de ellos La que creo que... Bueno, Diana algo hacía, sí A Diana, porque está cheta, bajaba muchísima vida Yo es que, me moraba, yo he muerto mucho, pero joder, soy el tanque, vamos, ella tosa por mí Y bueno, he muerto, ahora el resto de mi equipo os banea A mí también me han hecho bastantes veces, pero bueno, es que es lo suyo, soy de cristal Y bueno... Y bueno... Y bueno... Y bueno... Y bueno...